Tras la Eucaristía del domingo pasado, en la que se recordaba el bautismo de Jesús, en la parroquia de San Lorenzo, el párroco aprovechaba para anunciar la creación de un mural que recrea la vida de San Lorenzo. El encargado de diseñar y llevar a cabo esta obra es el pintor zamorano Antonio Pedrero, que ayer presentaba Apoteosis. El artista presentaba tras la Eucaristía el primer esbozo del mural, que se situará en una de las paredes del ladrillo de la iglesia. Un gran cuadro de aproximadamente 4,5 metros por casi 3 metros. Para conseguir financiar la obra, la parroquia de San Lorenzo ha creado unos calendarios en los que ya aparece el primer boceto del mural y además piden a todo aquel que quiera colaborar su aportación. Desde hace algún tiempo, los vecinos de Carrascal habían constatado que había animales salvajes que accedían a los contenedores de basura y cuando se dejaba la tapa abierta, aprovechaban para llevarse su premio en forma de restos de comida. Lo que no habían sospechado es que el robo de comida fuera protagonizado por un zorro a plena luz del día. La presidenta de la Asociación de Vecinos del Barrio de Carrascal, Luisa Arguello, explica que un vecino logró la pasada semana fotografiar a un ejemplar de zorro mientras merodeaba cerca de los contenedores de basura. Lo sorprendente fue que lo hiciera a las 1 y 20 horas de la tarde, sin apenas inmutarse. A este problema contribuye el hecho de que en el barrio no se recoja la basura a diario, sino cada dos días. Por ello, los vecinos solicitan que al menos se aumente el número de contenedores en la zona y se repongan los que presentan roturas y desperfectos que facilitan el acceso de los animales a su interior. Tras casi 22 años sin una coronación canónica en Zamora, el próximo 20 de septiembre la imagen de Nuestra Señora de las Angustias recibirá esta distinción en la catedral. La última imagen en recibir este reconocimiento fue Nuestra Señora de San Antolín o la Virgen de la Concha, coronada en 1992. Hace unos días, el Obispado aprobaba el proceso para la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, un acto que permitirá, según palabras del Obispo, dar a conocer la figura de la Virgen en Zamora y fomentar la fe. La presidenta de la cofradía, Isabel García Prieto, agradeció a todos los miembros de la cofradía y a los zamoranos por la devoción mostrada a la Virgen. Además, adelantó que se realizarán diferentes actos culturales para conmemorar este momento. El frío no impidió que en la tarde del miércoles se dieran cita a unas 400 personas para disfrutar con la tradicional cita de la Carrera de la Rosca, evento deportivo organizado por la cofradía de San Antonio Abad. Agustín Ruiz y Alma de las Heras se impusieron en la Carrera Popular. Este año la carrera cumplía 20 años y los deportistas zamoranos no han querido perdérsela. Comenzaban los chupetines que dieron una lección de diversión y buen deporte. Tras los más pequeños, daban el pistoletazo de salida para el resto de categorías inferiores que fueron, poco a poco, completando el recorrido por los alrededores del Barrio de la Lana y finalizaron la carrera la categoría absoluta femenina y masculina. Una vez llegado el pelotón a la meta, tocaba disfrutar del chorizo y la tan preciada Rosca de San Antón y a reponer fuerzas para el siguiente encuentro deportivo. La consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Alicia Galicia, y el director general de Políticas Culturales, José Ramón Alonso, han inaugurado la ampliación del Museo Enográfico de Castilla y León dedicada a el espacio y el entorno, completando así el conjunto de cinco plantas que conforman el total de la exposición permanente. Esta nueva sala propone analizar cómo es el universo desde la perspectiva del ser humano. En este sentido, la relación con el entorno y la naturaleza dará paso al visitante al estudio de la vida cotidiana, el trabajo, la producción, los oficios y el hábitat, de forma que la sala refleje el lugar donde hombres y mujeres llevan a cabo su existencia y la manera que tienen de solucionar los problemas derivados de la convivencia con otros individuos, con los animales y con su entorno natural. Así, el visitante puede encontrar diversos útiles del campo, como yuntas de bueyes, carros, arados y diversos aperos, mobiliario urbajo, un telar y diversas piezas textiles, o una representación de las mascaradas que festejan el solsticio del invierno. Se han cumplido 55 años de la tragedia que hizo realidad una de las leyendas del lago de Sanabria al inundar el pueblo de Ribadelago. El trágico suceso acabó con la vida de 144 vecinos, que entonces tenía la localidad por culpa de la rotura de la presa de Vega de Tera, una de las construcciones hidroeléctricas de la España de los pantanos que se desarrolló en la época franquista. Era la madrugada del 9 de enero de 1959, cuando la presa de Vega de Tera, que se había llenado al máximo de capacidad por primera vez, cedió y provocó que 8 millones de metros cúbicos de agua bajaran con fuerza por el desnivel de 490 metros que tiene en el cañón del río Tera y arrasaran la localidad de Ribadelago antes de desembocar en el lago de Sanabria. Irónicamente, la leyenda que atribuía el origen del lago a la inundación de un pueblo se hizo en parte realidad. Entre los 144 fallecidos en la tragedia, se encontraban 14 familias que perecieron al completo y que ni siquiera pudieron recibir sepultura, ya que tan solo se recuperaron 28 cadáveres. El resto de víctimas mortales descansan en el fondo del lago de origen glaciar más grande de la península ibérica.